¡Buenos días, chicas! Chicos, es jueves 14 de noviembre y van a dar las 10 de la mañana. Hoy no he abierto el vídeo en casa porque soy así, se me ha olvidado, ya sabéis. Soy la... ¿bloguera desastre? Pues esa. Hoy, cositas interesantes. Tengo una reunión muy importante para mí, claro. A las 12, 12 y media. Es que no sé si deciros quién viene porque no sé si esa persona lo querrá decir. Entonces, lo vamos a dejar en incógnita hasta que venga y yo le pregunto y vemos si quiere salir o no, ¿vale? Si no, pues siempre será una incógnita. No, siempre no porque estamos preparando cosas guays para las redes. Así que en algún momento vais a ver lo que estoy organizando. Y nada, hoy cositas pendientes. Tengo que entregar... ¡Ah, que allí nos lo enseñé! Tengo que entregar esta monada de fotos. ¡Mira! Laya, que sus papis querían esta foto en 30x40. A mí me ha flipado el resultado. Es en cartón pluma. Y esta foto está muy chula. O sea, me encanta. Y aparte, tengo aquí el sobrecito con las fotos del ganador del concurso que hicimos de la sesión de Navidad. Y las cajitas que también me han pedido los papis de Laya para regalárselas a los abuelitos. Que ahora os voy a enseñar, ¿vale? Bueno, vamos a coger esta y os enseño cómo es por dentro porque es muy bonita. Y además yo creo que son un regalo precioso para Navidad. Bueno, esta es la cajita. Y yo la preparo así. ¡Mirad qué bonita! Le he puesto una ramita de eucalipto porque es que a mí la ramita de eucalipto me encanta, ¿vale? Le he puesto aquí su lacito. ¡Ay, qué bonito! ¡Y estas son las fotos de Laya! Es que no me digáis que no está bonita. A ver cómo os lo pongo para que lo veáis. Mirad qué bonita, por favor. ¡Ay, me encantan los bebés de amarillito! ¿Sean niños o sean niños? Es que mirad, mirad, mirad qué felpita, por favor. Mirad, mirad qué cara de bollo. Más precioso. Mirad, que este es un paquetito. Este es un paquetito. Precioso. Mirad qué carita, muy bonita tiene aquí. ¡Madre mía! A esta me encanta también. Es una de mis... Es mi segunda favorita. Es que, ¿habéis visto esas manitas? Bueno, que me he quedado sin batería. Es que me encanta esta foto. Mirad las manitas. Es que... Un coniquitinillo chico. Mirad, esta también es muy bonita. Está preciosa, me encanta. Y esta, pues, es la versión vertical de la que os he enseñado en el cuadro. En el cuarto en pluma. Que también es súper bonita. Y mira esta, mira qué carita más bonita. Mirad. Y colorido colorado. Este precioso cuento se ha acabado. Y así es como entrego normalmente las fotos de las sesiones. ¿Vale? ¿Se puede ser más panoli que yo? Vengo mojándome todo el camino del trabajo aquí. Y tengo un paragueno al bolso. Panoli no. Lo siguiente. Bueno, chicas. Un día muy intenso y apenas he cogido la cámara todavía. Esta mañana la visita, la reunión esta que estaba ahí como un poco de incógnito. Le he pedido permiso a la persona correspondiente. Y me ha dicho que sin problema, que no hay problema. De hecho, muy pronto vais a ver lo que estoy haciendo con esta persona. Os adelanto que es Pórpora Porpita. Estamos trabajando juntas en las fotografías de sus nuevos productos. ¿Vale? Van a ser fotografías publicitarias. Donde la imagen va a ser ella y sus labiales. Y la verdad es que estoy feliz de poder contaros esto. Porque para mí es algo muy importante. Me hace mucha ilusión trabajar con ella. Creo que ella se ha sentido muy cómoda en la primera reunión. Yo también me he sentido muy cómoda con ella. Hemos charlado y la verdad es que me ha gustado mucho todo lo que hemos sacado en claro ella y yo. Así que pronto, muy pronto, podréis ver qué cosas estamos tramando. Así que por ese lado, hoy el día es muy guay. Y porque hemos cerrado ya la sesión, ya sabemos que si lo queremos. En fin, cosas chulas. Y luego saliendo de aquí ha empezado a llover. Y pensaba que no llegaba a paraguas. Y cuando he llegado a casa me he dado cuenta de que... De que llevaba un paraguas en el bolso. Así que como voy con las locas, pues me pasan estas cosas. Y yo porque siempre tengo que tener estos pelos de locas. A ver, por favor, que alguien me dé una solución. Creo que me voy a hacer la queratina. Pero yo ya me la hice en su momento. Y tampoco es que no te la llevo grandes diferencias, la verdad. Pero es que no sé, siempre tengo los pelos de punta. Yo no sé qué pasa. Yo veo a la gente unas melenas súper peinas. Y yo... Hombre, yo no me peino, la verdad. Pero bueno, no sé. Tendré que peinarme a ver qué pasa. Pero yo si me peino, se me quedó una cabeza. Así. O el pelo, así. Y no es tampoco mi objetivo, la verdad. Y luego tengo estos pelos que siempre están en continuo crecimiento. Que alguien me explique. Cuando me he cortado yo el flequillo. A ver. Bueno, y eso es todo. Hoy he llegado súper tarde. Son las cuatro y media pasadas. Casi las cinco menos veinticinco. Porque he estado hablando con mi madre. Y es que llevamos dos días detrás del Aldi y detrás del Lidl. Con los juguetes estos de madera que están ahora todos en auge. A mi madre se le ha metido en la cabeza. Que a la niña le apetece mucho tener una cocinita para Navidad. Y se la ha comprado. Entonces, antes de la... Creo que la ponían a la venta al día 13 en Lidl o en Aldi. Yo no sé ya dónde. Y el 12 por la tarde noche la tenían puesta ya a la venta. Y se fue corriendo. Mi padre detrás también. Bueno, 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 bueno. Lo que nos lia nunca para comprarnos los reyes a nosotros. Con la niña lo que os perdíos. Y ahora luego dice que había visto allí también, en el Aldi, en el Aldi, un juego de té de madera con sus pastelitos y todo. Y yo, mamá, cómpraselo. Porque yo ya me estoy imaginando una sesión con eso que no te puedes imaginar. Y me dirá, pues sí, pues mañana me había llegado. Fue al día siguiente. El día que lo ponían en venta. No, el día de después. Por la tarde. O sea, ya no quedaba nada. Y, o sea, todas las familias. Mi suegro ha ido esta mañana aquí al Aldi de Málaga. Y tampoco quedaba. Quedaba uno que era del desayuno. Que es como un desayunito, pero de madera. Chulísimo también. Y se lo ha comprado. Pero el juego de té, que es el que yo quería. Más bien lo quería yo que la niña. Pues no está. Así que, bueno, pues ya está. Nos vamos a quedar con las ganas del juego de té. Y nada, esto es. Llevamos dos días hablando por videoconferencia. Organizando los reyes para arriba. Reyes para arriba. Reyes para abajo. Reyes para arriba. Reyes para abajo. Una locura. Y así estamos. Y por eso he llegado más tarde. Porque he estado recogiendo la cocina en videollamada. Y si salgo de mi casa, se me corta. Entonces, como haciendo cosas por la casa para prolongar el tiempo de llamada. Y al final llego aquí a las mil horas. Así que nada, ya tengo. Hoy he empezado a editar la sesión de Lucas. Que ha salido guapísimo. A pesar de ser la intensidad en persona. Salieron fotos muy chulas. Y su madre ha cogido fotos muy chulas también. Así que me toca ahora editar. Y nada, eso es hoy. Hoy ha sido un día guay. Productivo. Estoy contenta. Estoy muy contenta con el día de hoy. Así que bueno, pues quedaros con mi energía. Porque si os falta algo de energía, quedaros con la mía. Porque yo hoy estoy a tope de power. Estoy contenta. Estoy feliz. Bueno chicas, las 7 de la tarde ya. Y un minuto. Y todavía no he salido del estudio. Así que probablemente la chica de recepción se haya ido ya. Bueno, yo recogiendo. Hoy he grabado súper poco. A ver si ahora cuando llegue a casa. Que siempre me cuesta ya hasta a partir de esta hora. Pero me voy a ver si grabo un poquito con Julia. Que ahora cuando llego siempre está hecha un bichito. Y jugamos y demás. De hecho hoy me toca a mí la hora del baño. Así que charlamos con ella porque está súper charlatana. Voy a intentar grabar hoy en el baño. ¡Hola! ¡Volvi a ver! ¿Va a bañar? ¿Vamos a bañar cariño? Venga, vamos para arriba. ¡Uy! ¡Uy! Arriba, arriba cariño. Venga, muy bien. ¡Arriba como una campeona! ¡Bien! ¿Choca los cinco? ¿Choca los cinco? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Me tiras un besito? ¡Te quiero! Julia, ¿me das un beso? No. ¿Por qué? Dile, papá, porque me lo preguntas muchísimo. ¡No! Julia, ¿vamos a bañar? Sí. Venga, vamos a bañar. ¿Vamos a bañarnos? Vamos a bañar el cuerpino. ¡Cuni, Cuni! ¿Qué te pasa? ¡Cállate ahí! A ver. Dame. 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 ¿Ahí lo vas a guardar? Ya está. ¿Ya está? ¿Chimpón? Ya está. ¿Eso qué es? Para limpiárselo en moquitillo. Oh, que limpia, hija. Bueno, chicas, ya estamos en el baño, ¿verdad, Julia? A ver. No, eso no te lo beba. Es Hawái. No, vaya, ya creí que se estaba bebiendo una rama. Dame un beso. Te quiero. Y qué cariño, papi, chica. Pues eso, chicas. Estamos ya en la hora del baño. Nos ha costado mucho venirnos para arriba, porque hemos hecho un poco de yoga para niños. El yoga lo he hecho yo, básicamente. Pero... Y no ha sido nada relajante, ¿me entendéis? O sea, no entiendo muy bien el yoga en mi casa, no. Porque está Julia pisándome la mano, los perros corriendo y ladrando. Y no, ahí no hay relajación, ¿eh? No. Pero bueno, ella... Para ella es muy pequeña para hacer yoga, ¿no? Hace yoga. Pero... Pero... Pero ella intenta imitarme y eso es muy... Muy bueno. Así que pronto ella ya tendrá curiosidad por hacer yoga, a mí. A lo mejor lo detesta. Pero no sé, me gustaría que lo he dicho. Bueno, y creo que no os lo he dicho, pero este sábado no. El que viene, el sábado 23 de noviembre, voy a asistir a un taller intensivo de disciplina positiva con... Una madre molona. O sea, no sabéis las ganas que tengo de ir al taller de la molona. Porque, bueno, si no la conocéis, o sea, lo recomiendo muchísimo. Si os interesa el tema de una educación diferente para nuestro hijo, basada en el respeto, arroba unamadremolona en Instagram y tiene también su página web donde podéis ver los posts que sube, da pinceladas de la disciplina positiva, por si no habéis escuchado nunca hablar de disciplina positiva, que sepáis más o menos qué es lo que es y ella un poco lo explica. Y... Ahora ya no tanto, porque... ¡Qué cariño! Pero antes, contaba su experiencia aplicando la disciplina positiva con sus hijos y contaba siempre anécdotas que le ocurrían. Ahora ya no lo hace tanto, porque, en cierto modo, esas experiencias que ella contaba con su hijo aplicando la disciplina positiva, mucha gente la tomaba como principios y solo son casos puntuales. Entonces ella ha dejado como un poco de compartir esas anécdotas, ¿no? Pero... Pero la verdad es que... A mí me encanta seguirla, me encanta su... No sé, su vitalidad, su forma de ver la vida y cuando me enteré de que iba a venir a Málaga a dar un taller intensivo, yo era como... ¡Joder mío! Creo que empezamos a eso de las nueve menos cuarto y hasta las ocho de la tarde con una hora y media para comer al mediodía. O sea, es que tengo muchísimas ganas, porque yo ya anteriormente, hace ya como unos meses, vaya, casi un año hace ya, estuve en un curso de disciplina positiva con una chica de aquí de Málaga que también fue buenísima, pero Julia todavía era muy pequeña y aunque yo desde entonces no he ido olvidando esos principios y ya más o menos conozco las bases de la disciplina positiva, yo es que tenía pasión por la madre molona y entonces quería un poco también ver... por seguir afianzando conocimientos y eso me apetecía muchísimo. Cariño, ¿qué te pasa? ¿Me das un beso? Amor, no. Amor, no, 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 no. Pero la vi a mi... Ay... 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 Leemos el Leo, un gran Leo? No, 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 no. Leemos el Leo. ¿Cómo hace Leo? ¿Cómo hace Leo? ¿Cómo hace Leo? León. ¿Cómo hace Leo? ¿Cómo hace Leo? Ah... 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 Venga, ¿lo leemos? Sí. Muy bien. Mira, este es el libro favorito de Julia para la bañera. O sea, lo leemos todas las noches... Sí. Lo leemos todas las noches en la bañera como cinco veces porque le encanta. Es de Blas Chiquito, se lo regaló su abuelo Manolo y creo que lo podéis encontrar en la FNAC y hay más. Son estos. Bueno, seguro que el abuelo Manolo lo ha comprado en el corte inglés, ¿verdad? Pero vaya, el la FNAC y el corte inglés más o menos siempre lo mismo. Es de Libro Baño de la editorial Lipsa. Y está Leo, un gran león que a Julia le encanta y está por la tortuga pirata. Mami. Rino, el aventurero y por el mejor bombero. Eh, ¿qué pasa ahí? Venga, vamos a dejar a leer el cuento. Cuente sin ir. Venga. Julia, Leo, un gran león. Tira, tira, tira. Venga. Julia, Leo se levanta cada mañana para ir al colegio. Mira, por la noche, cuando es de noche y sale la luna, Leo se acuesta en su cama y cuando sale el sol por la ventana, Leo se levanta, se peina la melena de león y se va con pájareto a la huerte. ¡Bien! ¡Bien! Por la tarde, juega con sus amigos en el parque. ¿Dónde está la jirafa, Sofi? ¡Aquí! ¡Muy bien! ¿Y el gatito, mía, mía? ¡Miqui! ¡Muy bien! ¿Y pajaroto? ¡Mía! ¡Bien! ¿Y león, gran león? ¡Muy bien! ¡Chocalo cinco! ¡Lo ha hecho muy bien! ¡Chocalo cinco! ¿No me ha chocado cinco? ¡Bien! ¡Ha chocado uno solo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien, Julia, la ha hecho muy bien! Antes de ir a dormir, Leo se baña y juega con el agua. Su mami le mete con pajaroto a chapotear con el agüita. Y tiene peces de colores y un patito de agua y la toalla para cuando se sale se cae el cuerpito, ¿verdad? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, cariño! ¡Muy bien! ¡Leo, un gran león! ¡Hoy ni la he hecho ni casito! ¡Otra vez! ¿Otra vez? Pero si no la has mirado. ¡Ay, ay, 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 chicas, por cierto, os voy a recomendar ¿Qué? Ahora lo leemos otra vez, ¿vale? Os voy a decir a las chicas esto. Os voy a recomendar el gel barra shampoo pieles atópicas de Mercadona porque cuando Julia era, cuando nació, yo le le echaba el gel, o sea, el jabón, porque el jabón es gel y es shampoo de Mustela. Pero conforme fue creciendo y ya tenía como 6 meses o una cosa así, la piel se le puso como muy, como con mucha granito, como un poco atópica y dejé de echarle de Mustela y le compréis en Mercadona y fue cambiar de gel shampoo y súper bien, o sea, ya nunca más le ha vuelto a salir. Tiene un olorcito muy muy sutil, es como un poco dulcecito pero muy suavito, muy suavito, me ha gustado mucho y a mí me gustan los jabones porque es tan pequeña que realmente le estoy enjabonando la cabeza y con el jabón restante le estoy lavando el cuerpecito y por eso me gusta utilizar un producto para dos cosas y la verdad es que nos va súper bien. Ya es el segundo bote que gastamos y súper, súper bien, la verdad, para su piel le ha ido muy bien. Bueno, chicas, ahora ya Paco ha sacado a la niña de la bañerita y ya él se encarga de vestirla y de darle la cena y ahora es mi momento y me ducho yo. Así que me encanta cuando me toca ducharme y ya él se encarga de todo lo último de la niña. Así que nada, es que duchita calentita y relajante porque cuando venía del trabajo hacía un frío, estamos a 14 grados pero la sensación es como de 10, mucho frío, mucho frío. Así que tengo el cuerpo así como que me quiero abrigar mucho y me quiero dar una ducha súper calentita. por cierto en Villavechito estamos son las 9 menos 10 pero bueno ya la niña está duchada no tarda más de media hora en comer así que a las 9 y 20 por ahí está ya en la en la camita dormida como un lirón. Bueno chicas las 10 y cuarto de la noche Julia ya lleva un rato dormida y nosotros hemos preparado la cena así que bueno ya sabéis que siempre cortamos antes de cenar para desconectar del día así que creo que hoy el vídeo ha sido un poco corto pero bueno es que ayer fue el anterior fue muy intenso entonces había hoy que compensar de algún modo así que bueno os mando un beso gigantesco y que nos vemos el próximo vídeo con un poquito más y un poquito mejor hasta mañana